Este perro resguardaba ferozmente el cadáver de su dueño. Antes de que terminara la noche a las líneas del 911, llegó un reporte anónimo que informaba del hallazgo de una persona inconsciente que se encontraba en el interior de un domicilio de la colonia Arenales Tapatíos en Zapopan. Hasta la finca ubicada sobre la calle Hierro, al cruce con Platino, arribó una patrulla de la policía municipal para constatar la veracidad de la información. Sin embargo, a su llegada encontraron que la finca era cuidada por un perro que ferozmente resguardaba el domicilio de su dueño. Desde la reja al fondo se apreciaban los pies de una persona envuelta en cobijas que no respondía a los gritos de los oficiales. Un vecino se ofreció para tranquilizar y controlar al perro y de esta manera permitió que paramédicos accedieran a la finca para verificar el estado de salud de esta persona. Sin embargo, los expertos en primeros auxilios corroboraron que se trataba de un hombre atado de pies y manos que presentaba signos de violencia y que tenía varios días de evolución cadavérica. Habitantes de la zona se limitaron a indicar a las autoridades que del lugar solían entrar y salir muchas personas, sin que hasta el corte se determinara el uso de la finca, pero se presume que se trataba de los lugares conocidos como picaderos. De él o los causantes no se brindó ninguna información, pues vecinos de la zona aseguraron no haber escuchado nada extraño los últimos días. Los uniformados procedieron a colocar el acordonamiento protocolario y en la escena se realizó la búsqueda de indicios. Finalmente, personal forense se encargó del levantamiento del cadáver y lo trasladaron hasta los puestos de la morgue estatal, donde podrá ser identificado y posteriormente reclamado por algún familiar. Reportó para Guardia Nocturna, Alberto Mariscal. Guardia Nocturna Guardia Nocturna Guardia Nocturna Guardia Nocturna Guardia Nocturna